Hey, hola a todos, soy Rey y estamos en un nuevo vídeo, en esta ocasión estamos con un vídeo un tanto diferente a lo que estáis acostumbrados a ver, que es gameplay y de momento el primer capítulo de la Copa Libertadores Pues bien, estamos en un vídeo que jugué hace unas cuantas semanas, diría, hace una semana que es el campeonato Open Wii PES de selecciones una Copa de selecciones, de estas que se juegan por la noche, a partir de las 10 de la noche, por lo menos en horario europeo Y bien, Copa de selecciones, vamos, de Konami, que se trataba pues esto, elegirte una selección e intentar clasificarte para los octavos Y bien, lo conseguí, como estáis viendo yo elegí a Francia porque la verdad es que no sabía que selección elegirme España no me gusta mucho porque son muy bajitos en el medio campo y prefiero jugadores más altos y con un poco más de fuerza, ya sabéis, para poder dominar un poco más el juego aunque por calidad no se puede medir a la selección española Así que nada, como veis llevo Francia, estoy jugando con Clásico 4-2-3-1, con Ribery, con Menes y con Benzema arriba Así que nada, como veis llevaba también al Gurkuf del hombre 10, de media punta Aquí intento tirar una falta, pensaba que me iba a salir bien, pero como veis se va a ir a las nubes Como las de Cristiano Ronaldo, pues a las nubes Bien, y dirás, ¿por qué subes esto? Pues porque conseguí clasificarme No es algo extraño porque casi siempre lo consigo Lo raro es que, lo raro no, lo malo es que casi siempre que me consigo clasificar llego a octavos o a cuartos de final y ahí o la conexión me va muy mal o tengo muy mala suerte En esta ocasión, veis, me acaban de tirar un tiro libre que yo pensaba que iba adentro En esta ocasión, pues conseguí clasificarme No voy a depelar hasta donde llegué, pero pasé de octavos Con mucha, mucha, mucha suerte Todo lo contrario de lo que suelo tener habitualmente, que es mucha mala suerte Pues tuve muy buena suerte Este, el primer partido, Brasil contra Francia, que era mi equipo Me fue bastante bien, como veis Marco creo que fue al minuto 10, el primer gol con Benzema Que tira al portero, el portero la para, pero desde fuera del área la coge Gurkuf Y la tira a puerta vacía y fue el primer gol Si no recuerdo mal, el partido va a acabar así Como veis aquí, ya al final, minuto 89 Último córner, intento meterla de olímpica, pero no me sale Y el partido va a llegar a su final Acabe ganando el partido 1-0 con Francia Sufriendo en algunas ocasiones con ese tiro de falta que casi entra Con un poquito de mala suerte porque tuve algunos tiros libres que podían haber ido Y tiros de fuera del área que podían haber ido a portería Pero no pudo ser, como ya sabéis Este juego a veces no recompensa el jugar bien Y ya le digo, pues eso, no recompensa el jugar bien Pues en algunas ocasiones te favorece y en otras no Además, esto es fútbol, ¿no? Bien, el primer partido, como veis Francia-Brasil El segundo partido, España contra Francia Aquí tuve incluso más buena suerte Porque yo pensaba que el partido me lo iba a quedar a mí como perdido Pero como veis, le damos a empezar Y al intentar entrar a jugar el partido Mi compañero, mi rival, se va Y me sale este mensajito Su porcentaje de partidos completados ha bajado Y digo, mierda ¿A qué me ha contado a mí como que me he ido? Yo estaba intentando jugar el partido ¿Sabéis que muchas veces pasan estos errores en Konami Con los campeonatos, con los partidos Y te da el partido a ti como perdido con 3-0? Pues en estas ocasiones fue al revés El partido me lo dio a mí como ganado por 3-0 Así que ya llevaba 6 puntos en la clasificación Iba de los primeros, creo que iba el cuarto De la clasificación de un total de 200 o 300 jugadores En el campeonato apuntados Y no, 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 perdón Habían 500 jugadores apuntados Iba cuarto de 500 jugadores apuntados Como veis, aquí compruebo que el partido me lo dan como ganado Para seguir jugando con confianza Y sabiendo que podía clasificarme No iba a jugar un partido condicionado Porque sabía que el partido anterior me lo iban a dar como perdido Pero como sabía que ya tenía 6 puntos Pues este partido lo jugué con un poco más de cabeza Sabiendo lo que jugaba Un rival difícil nuevamente Inglaterra Francia nuevamente con lo mismo Con lo mismo que os he dicho antes 4-2-3-1 Menes, Ribery Y Benzema arriba Y hombre de enganche Gurkuf Con dos pivotes defensivos Para aguantar un poco en el medio campo Porque como sabéis Inglaterra es muy fuerte Tanto física como en el medio campo O sea, tanto física como De altura, de fuerza Es muy fuerte Como sabéis Ganar en Inglaterra no es muy fácil Sobre todo porque Es, ya lo digo En cuanto físico Te pueden superar Te pueden pisar Te pueden acabar metiendo una paliza Pero veis Lo intenté bastante Aquí como veis Jugando Intentando jugar al toque Todo el rato Intentando jugar por el equipo Porque sabía que Si ganaba el partido Me clasificaba Llevaba ya Dos victorias seguidas Aunque solo en realidad Solo una era mía Porque la otra me la había regalado Me la había regalado a la máquina Estaba intentando jugar bien Estaba intentando jugar al toque Pero como veis Ellos estaban muy bien Encerrados atrás Aquí una que me escapo Con Riveri Intentando hacer La misma Yo solo Pero no Hasta la segunda parte Que estaba intentando Como veis aquí Jugar Intentando jugar Perdón Con Por el equipo Hasta la segunda parte Que no pude dominar Un poco más a mi rival Intentando jugar aquí Pase de Matuidi Medio centro A Benzema La fallo En ese uno contra uno Volví a fallar Pero no sería Ya lo digo Hasta la segunda parte Cuando comencé a dominar Un poco más el partido Un pase al hueco Que me facilitó El poder marcar el gol Ya lo veréis ahora Más adelante Otra ocasión de Benzema Fallada Se fue arriba Intentaba colocarla Al palo derecho Del portero Pero como veis En ocasiones No sirve de mucho Colocar la bola Porque Porque los jugadores En ocasiones Hacen lo que quieren Hacen lo que les da la gana Como veis Aquí vendría La jugada del gol Ya lo veréis Arranca Benzema Desde atrás Otra vez Pase Pase Aquí perderán a la bola Y volveríamos a arrancar Otra vez Gurkuf Pase Se la devuelve Y otra vez A Benzema Al hueco Ya lo veréis Vendrá enseguida Hay varios Contraataques Que hago casi prácticamente Lo mismo Porque A Inglaterra No podía ganarle De otra forma Jugando Al toque Estaban ellos Muy bien Encerrados atrás Jugando A la contra Casi más de lo mismo Pero ya veréis Llegaría una Una jugada Bastante buena Esta Otra vez Para afuera Llegaría una jugada Bastante buena Todas En parte De Benzema No había otro Ribery Estaba totalmente Desaparecido Aquí como veis Lo que os decía Pase Jugando desde atrás Desde Gurkuf Me hago a portero Me hago a portero Para que se tira al suelo Y Benzema Casi En los minutos Finales Definiendo Solo como los grandes Minuto 87 Creo que era Cuando marqué el gol Y eso Me daba el pase A octavos de final Aquí sufriendo al final La última jugada Añadía en dos minutos Estaba yo jodido ya Porque digo Madre mía Como me marquen En los últimos minutos Aquí Se acabaría el partido ya Dos minutos añadidos Y aquí Quemando el tiempo Para que se acabe el partido Y al final Conseguiríamos El pase A octavos de final Os traeré los siguientes partidos Que veréis Que no son Para nada aburridos Porque hay Una tanda de penaltis Bastante Bastante larga Ya lo veréis Así que nada Como veis Al final acabo sexto De un total De 500 jugadores Vale Abajo lo tenéis puesto Jugadores inscritos 492 Así que nada Acabo sexto Y nos veremos En el siguiente vídeo Saludos 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 Gracias.